A ver chicos, ahí, vale A ver chicos Vengo con una cosa muy seria Y estoy intentando dejar de fumar y fumar un poco en todo el día Y en este vídeo Voy a tener que fumar un cigarro porque me está poniendo el saldo de YouTube Había hecho un vídeo encima muy bueno y se me ha cortado Perdóname chicos que me tienen un cigarro, pero mirad lo que se monta el día Cuatro cigarros, tumbármelo en YouTube si podéis Si podéis YouTube, tumbármelo en este vídeo también Porque me estáis tumbando todos los vídeos Todos los vídeos que hago me los tumbáis, todos Venga, tumbármelo en este Si podéis, claro Si podéis este, tumbármelo también Solo si podéis, si sois capaces ¿Qué pasa YouTube? No podéis tumbármelo Me estáis tumbando vídeos todos los días Todos Y seguidores cada 5 minutos ¿Qué pasa? Ahora ya no, ahora ya no podéis tumbar en seguidores, ¿no? No podéis tumbarme nada Ay Dios mío Es que no puede ser Ahora ya no podéis tumbar en seguidores, ¿no? Ahora ya no os veis capaces porque no oís Que os te ha sido nada malo Ni nada, ¿no? Ahora ya, ya os calláis Ya os calláis la boca, ya no tumbáis seguidores Vaya hombre, que casualidad Os quería decir chicos Que YouTube está tumbando seguidores Y esto va pa' ti YouTube, esto va pa' ti YouTube está tumbando seguidores Cada 2x3 Cada 2x3 está tumbando seguidores Me impide que suba Me impide que crezca Me impide subir de seguidores Me impide crecer Aumentar mi comunidad Tengo una mini comunidad Y me impide aumentarla ¿Qué pasa? Ahora no podéis tumbarlo, ¿no? Ahora no estoy haciendo nada Me impide aumentar mi comunidad Me impide que crezca Me impide que 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 llegue a más Me lo impide YouTube Está haciendo YouTube Todo lo posible Todos los días Pa' que mi comunidad No crezca Me mandan mensajes Diciéndome Que Que se han caído Los seguidores Que esto no funciona No sé qué No sé cuánto No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Ya Ya Hasta aquí La película ya se ha acabado Y ya ha salido el león aquí A ver YouTube Te voy a ser sincero No me tumben los seguidores Porque yo voy a seguir adelante Porque yo veo que me tumbas seguidores Y me tumbabas Y me sigues tumbando algún seguidor Ya vale ¿Qué pasa? Ahora no me puedes tumbar este vídeo Ahora no estoy diciendo nada Simplemente estoy diciendo que me tumban los seguidores Ahora no puedes tumbármelo ¿Verdad? Túmámelo ¿Qué pasa? Ahora no puedes ¿No? Vaya hombre Ahora no puedes tumbarme el vídeo Siempre me estás tumbando vídeos Ahora Tómame este Ahora no estoy diciendo nada Tómame este vídeo Que si lo tumbas Que si lo tumbas Volveré a subirlo Vaya hombre Que ahora YouTube No puedes tumbarme este vídeo Pues chicos YouTube me está tumbando Todos los días vídeos Todos los días El de El de Cómo descargar En el cual era Virtual DJ8 Me lo ha tumbado Me lo ha bloqueado Para todo el mundo Para el mundo entero Me lo ha bloqueado Me lo ha bloqueado Todos los de las sesiones Todos Me los ha bloqueado Los he tenido que borrar Todos los directos de las sesiones Que he hecho Que por cierto mezclo Dentro de poco En la sala cirujo Todos los de las sesiones Me los ha bloqueado Me está metiendo Constantemente reclamación Me ha metido Un strike Una advertencia Bueno una Una advertencia Más que un strike Eh ¿Y por qué lo hace? Porque no le gusta Que los canales pequeños Crezcan No le gusta A YouTube Ahora que pasa Ahora no me he puesto Un bar ¿No? Ahora no he hecho Un armario Si me da tumbas Seguiré subiendo vídeos No he dicho nada Pues YouTube Me está tumbando A diario Vídeos A diario Cada Dos o tres días Me tumba vídeos Cada dos o tres días Dice que esos vídeos No son actos Eso es que me cansa YouTube Eso es que me cansa Deja de tumbarme vídeos ya Deja de tumbarme vídeos Y suscriptores Los tumbas a diario Mira tenía 327 A ver cuántos tengo A ver cuántos tengo A ver si me has tumbado Alguno 300 Oh hombre Deja de onda No me has tumbado ninguno Ya me he puesto aquí A una hora A ver cuántos me has tumbado Subiré el sol Si cosas A ver cuántos me has tumbado De aquí a una hora ¿Vale? Pues ya te digo yo Que me vas a tumbar Más de uno Porque conozco a YouTube Y a la directora Y sé que me vas a tumbar Más de uno Porque no conozco Y estás yendo por todos los youtubers pequeños A saco Pero ahora no puedes venir a para mí No estoy diciendo nada Estoy diciendo Que estás tumbando seguidores Y estás tumbando vídeos Y estás Tumbando Likes Y visitas Pero ahora no puedes venir a para mí Ahora no estoy diciendo nada Ahora Si Si tienes el valor que tienes Directora de YouTube No sé cómo te llamas Venla por mí Y tumbame este vídeo Estoy en mi sofá De mi estudio Fumando De mi estudio Que es un estudio Esto que tengo aquí Que me lo he formado con mi dinero Estoy Fumando un cigarro Te digo lo que estoy haciendo Fumando un cigarro Al lado de mi patinete Al lado de mi trípode Al lado de mi cámara Al lado de mis gorras De mis cascos De mis cosas Tumbamelo Ahora mismo Sé que estarás así Cuando veas el vídeo Sé que te va a dar rabia No poder tumbarme este vídeo Pero Lo siento Pero este vídeo No me lo vas a tumbar Y esto ya lo sabe Todo el mundo Que me estás Estás tumbando Vídeos a diario Visitas Seguidores Likes Lo sabe todo el mundo Y esto es imparable Esto no es para nadie Pero se va a parar ¿Vas a dejar de tumbar seguidores? Sí O sí Vale Sí O sí Porque estás tomando seguidores A diario Mira A ver si no llevo alguna notificación De que estás tomando seguidores Bro Es que es muy fuerte Estoy teniendo que hacer un vídeo Porque La directora de YouTube Me está tumbando seguidores A diario Tío Y estoy teniendo que hacer un vídeo Para Ver a mis seguidores Y nada Sí Pero tú Eso bro Lo puedes monetizar Perfectamente Mientras no te metan Stiles Y te metan Copyright Ni te metan Nada Qué fuerte Tío Que tengas que hacer un vídeo De esto Porque No hace más Que tumbando seguidores Ahora mismo Acabo de hablar A un amigo No voy a mencionar Su nombre Pero acabo de hablar A un amigo Que también Le están tumbando seguidores Pues Constantemente Para allá Ya está No tumbes seguidores Que pues mucho Que tumbes seguidores Nosotros vamos a seguir ¿Vale? Los YouTube Pequeños Vamos a seguir Haciendo vídeos Deja de tumbar seguidores Ya vale Ya vale No nos vas a parar No dejas de tumbar seguidores No dejas de tumbar seguidores Y vídeos Y este vídeo No le puedes tumbar Y si le tumbas Habrá otro Un besito Y nos vemos pronto Es que vaya tela Con la directora De YouTube Tomando seguidores Hasta el rato Ya Que tengas Estudido Este tipo De vídeos No dejas de tumbar seguidores No dejas de tumbar seguidores